Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el cara a cara entre la Vogue SR1 ADV y la mitad ADV Extreme. Os hemos traído las pruebas individuales y hoy las enfrentamos para ver cuál de las dos nos gusta más. Son scooters polivalentes, nos permiten ir por ciudad cómodamente, un poquito más alto que con un scooter normal para poder divisar el horizonte y prever los peligros que hay, pero además podemos salir a las carreteras de circunvalación o hacer algún pequeño viaje. Y todavía vamos un paso más allá, con sus ruedas de tacos podemos hacer algún pequeño pinito por el campo, como podéis comprobar. Como decía nuestro amigo Alejandro Sanz, tenemos el corazón compartido. ¿Por qué? Pues porque comparten el motor. Luego cada una tiene sus diferencias. La Vogue tiene la pantalla que se levanta electrónicamente. Para la MIT le das al botón y sube y baja. Para la MIT tenemos que recurrir a las manos. Y es como la podemos regular. Luego estéticamente, a mí se llama mucho la atención la barra de defensa y estas pedazos llantas doradas, además tubulés y de radios. Las primeras de cemento. Nos hemos hecho una pequeña excursión por campo, en la cual no hemos notado muchas diferencias. Y si queréis ver más, terminar el vídeo. Muchas gracias. La popularidad de esta nueva categoría de scooter todoterreno crece por momentos. En este comparativo, enfrentamos los dos últimos modelos que han pasado por nuestras manos, el MIT Adventure Stream y el Vogue S01 Adventure. Aunque no conviene tratarlos como scooter de enduro, sí que están muy bien dispuestos para escapar del asfalto y aventurarse por senderos o roar sin descartar que, como algunos scooters que son, te resuelven los desplazamientos diarios e incluso alguna salida por cercanía de autopista. Pura polivalencia y versatilidad. Ambos aportan soluciones y precios muy diferentes y, en algunos casos, equipamiento muy exclusivo y tienen en común básicamente el mismo propulsor. Te lo contamos con todo detalle. Hace un par de años, realizamos en moto 125 una comparativa de scooter TT con el Aprile SR GT, el Kinko DTX y el motor Hispania VR10. Prueba comparativa con los tres primeros scooters todoterreno que estrenaron la nueva categoría de scooters adventureros y que ya apostamos que iba a ser de un éxito al que se sumarían muchas más marcas. Y así ha sido. A estos tres, se les ha sumado el Miladventure y el Vogue SR1 Adventure. Y a estos dos dedicamos un enfrentamiento cara a cara, eligiendo para la ocasión la versión premium del Midadventure, que ya añade la colectividad de stream para aportar un equipamiento que lo convierte en muy exclusivo. Como ya te hemos adelantado, el Midadventure Stream busca destacarse no solo del Vogue SR1 Adventure con el que se enfrenta ahora, sino también, de los otros modelos mencionados, con soluciones nunca vistas en la cilindrada de la convalidación. Las llantas de radio y las defensas que lo protegen de esas caídas tontas que son inevitables en conducción a RAT y que acaban con alguna arañaza en la carrocería son buena muestra de ello. Además, diferenciándose del modelo básico, esta versión extreme añade frenos con ABS con control de tracción TCC y una pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad al móvil. A todo esto, conviene recordar que la versión de Ventura Secas ya cuenta con parabrisas regulables manualmente en dos posiciones, discos de freno Wave, ya que eres por proximidad, amortiguadores de gas y para ralentir Start-Stop. Lógicamente, este plus de equipamiento exclusivo repercute en el precio de adquisición, 3.695 euros, que incrementa en 500 euros el de la versión básica de la Ventura, con garantía de 3 años y regalo de seguro por un año y casco. El estreno de Vogue en esta categoría se basa por su parte en el polivalente SR1 con el que únicamente comparte el bastidor, motor y parte de su denominación. El resto es totalmente nuevo, por lo que se le podría considerar como un modelo diferente. Carrocería de nuevo diseño más agresivo con manillar desnudo, alumbrado escenar, nueva pantalla TFT con navegador y conectividad, nuevas piñas, suspensiones de mayor recorrido con amortiguadores de gas, depósito de mayor capacidad y el detalle exclusivo de una pantalla de la ventura de forma continua por motor eléctrico con mandos en la punta izquierda. Incluso, aunque el diámetro de las llantas y medida de los neumáticos sean los mismos, el SR1 Adventure es teniendo un diseño de llantas exclusivo en 14 y 13 pulgadas, calzadas con neumáticos mixtos. Y también, a todo este elenco de extras hay que sumar los que ya se conocen del SR1. Frenos ABS con control de tracción TFC, llave de proximidad escales y el talle de la cámara onboard en su frontal, que permite emortilizar tus rutas. Supone un plis de precio sobre el SR1 normal, en este caso de 200€, pero con la virtud de no sobrepasar la barrera del medio kilo o 3.000€, concretamente 2.987€ con garantía amplia de 5 años y la promocion del seguro gratuito por un año. Curiosamente, ambos scooters comparten el nuevo propulsor, una mecánica compacta con refrigeración líquida y sencilla culata de dos válvulas, con escapes desarrollados por cada marca. Las cifras máximas declaradas son diferentes. 11,5 CV a 8.000 revoluciones y 12 Nm a 6.000 vueltas según MIT y 11,6 y 11 Nm a 500 revoluciones más según BOGUE. El fabricante del motor es los ZIM, el grupo al que pertenece BOGUE, y aunque para el SR1 Adventure queda en casa, lo cierto es que MIT va más allá, dotando al propulsor con un plus del sistema de parada al ralentí Start-Stop. Poniendo los dos parabrisas en la posición más elevada, el de regulación eléctrica, que es el más cómodo del SR1 Adventure, consigue una mayor protección debiando el aire de marcha a la altura de los ojos, mientras que del Adventure Stream se queda un pelín más abajo, a la altura del nariz o la boca. En cualquier caso, y en cualquier posición, la línea de visión del piloto queda por encima de sus cantos superiores. Y ya que hablamos de protecciones, no todo va a ser en contra del aire de marcha. El detallazo de la defensa de ladrones del MIT también suma a la hora de la clasificación final. Aunque ambos cuentan con pantallas a color y posibilidad de vincularlo con el teléfono móvil, la del MIT es una pantalla TFT que permite más opciones, entre las que destacamos las opciones del ajuste de menú, dos visualizaciones diferentes, mayor información a la vista y la posibilidad de clonar la pantalla de lo que tengas en tu móvil, por ejemplo, el Google Maps. La del Vogue es una sencilla pantalla LCD negativo coloreada que ofrece bastante más información de la que habitualmente encontramos, y que incluso se ha añadido una navegación simplificada paso a paso. Excelentes senos en los dos scooters, coincidiendo tanto en media de los discos, 240 mm delante y 220 mm detrás, como en la opción del ABS. Se distinguen porque el MIT opta por discos con perímetros lobulados junto con la pinza de triple pistón empleada en el modelo básico con CBS. Vogue, por su parte, recurre a discos convencionales pero mordidos por pinzas flotantes que se adaptan a las dos caras del disco para ejercer con las pastillas a la misma presión. En cualquier caso son frenos potentes y dosificables, con ABS de intervención típica, apurando más el bloqueo en el tren delantero y salteando la mínima en el trasero. Empate también en capacidad de parra. El compartimento principal bajo el asiento se abre pulsando un botón junto al pomo de contacto y deja al descubierto un amplio buco para alojar cualquier talla y modelo de casco integral, dejando detrás de él un segundo espacio para guardar objetos más pequeños como los guantes. En el salvapiernas también coinciden en ofrecer una guantera con tapa, aunque sin cerradura, en cuyo interior se encuentra la ya obligada toma de corriente USB para conectar a un móvil recargándolo en marcha, o empleándolo como navegador auxiliar fijando un soporte en el manillar. Obviamente, tratándose de scooters de última generación, toda la iluminación se basa en tecnología LED. La doble óptica de la Venture Stream incluye dos focos poloelipsoidales superpuestos en cada óptica con guías luminosas en forma de paréntesis en los extremos. Sus intermitentes delanteros, por hileras casi verticales de diodos LED, se sitúan en el canto superior del paso de rueda delantera. En el SR1 Venture se recurren las estrechas ópticas en altura que imponen agresividad con dos focos LED en cada una, las interiores para largas y las exteriores para cortas. Los intermitentes delanteros se ubican más arriba sobre soportes elásticos con funcionamiento secuencial. En los dos modelos, seleccionando la posición de largas, se iluminan todos los pocos a la vez. Detrás, el MIT recurre a ver matrices de diodos con la luz de posición en los triángulos exteriores y con más intensidad la de frenado en el tramo central, con los intermitentes traseros fijados al guardar barro sobre soportes elásticos. El piloto trasero del Vogue es de los más minimalistas, ya que se basa en una guía luminosa de una línea curvada con doble intensidad por el frenado, cuya firma luminosa recuerda a su hermano mayor, el SR4. A este piloto, si la idea del sistema es que, ante una frenada brusca, hace parpadear con mayor frecuencia la luz de freno para advertir a los vehículos que nos siguen. Los intermitentes traseros también se fijan sobre los guardabarros. Muy buen detalle en el MIT, que ofrece manetas ergonómicas ajustables en 4 posiciones, con freno de estacionamiento en la izquierda al que darás 1.000 y 1 aplicaciones, incluso en conducción a road. En los dos modelos, las piñas de computadores están muy cargadas de mandos, con buen tacto y imposiciones lógicas, que pueden manejar sin desviar la vista de la carretera. Partimos de la base de contar con el equipamiento básico de computadores larga corta e intermitentes con botón de classon a la izquierda, y botón de arranque a la derecha. En el Aventure Stream, se añaden a la izquierda los botones del cursor para navegar por el menú y el gatillo de ráfagas, mientras que a la derecha se sitúan el interruptor del sistema de parada ralentí y los intermitentes de emergencia. Como buen detalle, destacará que en el mid se cuenta con retroiluminación de los mandos para distinguirlos en conducción nocturna. La piña derecha del SR1 Aventure está tan abarrotada que incluso han recurrido a ubicar los botones que controlan la altura de para visas en el soporte de la bomba de freno, y unificar en el gatillo de ráfagas el computador de corta y largas. A esto se añade un botón para sacar fotos con la cámara OBD, los del cursor para manejarse por la pantalla junto con un Enter que confirma la elección y el interruptor para activar los intermitentes de emergencia. La piña derecha se reduce a dos mandos, en el botón de arranque que se unifica con el cortacorrientes y el botón para activar o desactivar el TCS. Similar a retrovisores con espejo de perímetro poligonal con mástil de varilla y guardapolvos en ambos extremos. No hay vibraciones y en ambos casos se tiene una buena perspectiva de lo que ocurre a nuestras espaldas. El del mid está más dispuesto a impactos al asomar casi la mitad del espejo del extremo del contrapeso, mientras que el del Vogue apenas sobresale. Aunque oficialmente mid no se pronuncia en cuanto al recorrido de las suspensiones, nos ha parecido que Vogue gana en este sentido, con una horquilla de tarado tirando a duro con 121mm de recorrido, con lo que resulta muy difícil alcanzar su tope, a no ser que pilles un bache profundo o aterrices de un suato. En el Adventure Stream se ha encontrado para la horquilla un tarado en el punto medio de rigidez para los trazados y confort filtrando las pequeñas irregularidades siempre que no las pongas al límite en conducción campera. Detrás ambos y modelos coinciden en equipar el tren posterior con siendos amortiguadores en apariencia o los neumáticos al llevar usadas unas botellas, supuestamente de gas, pero son de teo. El tarado es durillo, pero suficiente para un todo uso incluso llevando pasajeros de peso. Ambos scooters declaran una altura de asiento por debajo de los 800mm que definimos como críticos, ya que por encima de esa cifra será muy difícil para tallas por debajo del 1,75mm de altura apoyar ambas plantas de los pies en el suelo, pero aun así tienen sus reparos. En el mid es más fácil llegar al suelo a pesar de que declara 780mm de altura, 10 más que su rival. Solo entorpece un poco la barra de las defensas que agranda la anchura del scooter justo a la altura de las pantorrillas, haciendo que se separen más las piernas, pero a cambio esos tubos de las defensas quedan enrasados con las plataformas ampliando sus superficies tanto de las horizontales como de las inclinadas, si prefieres estirar las piernas en los recorridos por carretera abierta. En la Vogue ponemos en duda que su asiento se eleve a tan solo 770mm, ya que el SR1 básico declara 775mm, no solo porque en la práctica cueste más llegar al suelo apoyando completamente los pies, cosa que no había problema en el SR1 normal, sino porque el mayor recorrido de las suspensiones repercute en una mayor altura libre al suelo para evitar impactos y lógicamente elevando el asiento. También, como en el mid, el SR1 Adventure permite dos posiciones de conducción diferentes, apoyando los pies en las plataformas horizontales o inclinadas. Eso de poder llegar bien al suelo aporta mucha confianza al piloto novato que se estén en la convalidación. Pero también al salir del asfalto, donde en una zona que se complique podremos remar con los pies para salir del apuro. Bien resuelto en otros scooters. El del SR1 Adventure nos ha parecido más espacioso, aunque al Adventure Stream lo medio compensa con un porte equipajes que se enrasa con la superficie del asiento dando un apoyo extra, aunque no tengamos ido. En ambos casos, el asiento del pasajero está delimitado por el del piloto con un escalón. También coinciden en ofrecer asideras laterales para agarrarse, aunque resulta más cómodo los tubos de las defensas del mid, y las actividades desplegables en una posición más que correcta, que en el SR1 Adventure son tipo plataforma de mayor superficie. Coincidencia también en el sistema Keyless de llave de proximidad que facilita el uso diario del scooter. El mando es exactamente el mismo con tres botones que te permiten localizar al vehículo en un aparcamiento, cortar el encendido si te lo acaban de robar delante de tus narices y activar o desactivar la alarma. En su interior, se esconde una llave mecánica de toda la vida para acceder al compartimiento principal de carga si la batería del vehículo se ha agotado. El pomo de contacto permite las funciones básicas de los contactos convencionales. On-off y bloqueo de la dirección, dejando las aperturas de las tapas que da acceso al tapón del depósito de gasolina, y de asiento encendo los botones a su derecha. Las defensas del Adventure Stream son otro de sus detalles exclusivos junto con las llantas de radios. Recorren el scooter de pop a proa, reforzando su presencia en el lateral superior del escudo frontal. De serie, el S-ROMA Venture cuenta con cámara on-board de alta definición, que permite almacenar vídeos y fotos en una tarjeta microSD en una controladora que se encuentra a la derecha de la batería y en la parte frontal del hueco del casco. La cámara se localiza entre las ópticas del faro, ligeramente por encima de ellas. Un detalle de serie en el Adventure Stream que no cuenta a su rival, es el porte equipajes, basado en una plataforma cuadrada de gran superficie que admite cualquier soporte universal para fijar un bol trasero. Otro accesorio práctico para el día a día, que cuenta el S-ROMA Venture, es el gancho para colgar bolsas, bolsos o mochilas. Es escamoteable, así que cuando no se usa, se recoge y queda enrasado con la superficie del salvapiernas evitando enganchones con la ropa. Los dos lo hacen muy bien en territorio urbano, pero si nos tenemos que decantar por una, preferimos el Midland Venture Stream, por el corto radio de giro que ofrece para maniobrar en una despunta y su bajo centro de gravedad, que facilita más cambios de dirección, además de que, curiosamente, su consumo es menor, muy por debajo de los 3 litros a los 100 kilómetros dándole caña, aunque es un poco más pesada. Puede que en esto del consumo tenga que ver la parada de ralentí, nos cuesta creerlo, pero ojo, porque hay que tener mucho tacto a la hora de dar gas para suscitar el motor, ya que si lo haces de golpe, el motor se queda acomodado y te llevará unos segundos que empiezas a subir de vueltas. Mejor abrirlo con suavidad. En carretera también están muy igualados, aunque el Mid consigue 2 kilómetros por hora más que el Vogue, que pasa por los pelos de la barrera de los 100 kilómetros hora. El menor consumo del Mid, y a pesar de contar con un depósito con medio litro menos, consigue una autonomía superior pasando a lo largo de los 300 kilómetros. Poniendo los dos parabrisas en la posición más elevada, el de la regulación eléctrica del S1 Adventure consigue una mayor protección, desviando el aire de marcha a la altura de los ojos, mientras que el Adventure Stream se queda un pelín más bajo, a la altura de la boca o la nariz. Y en su tercer medio, el campo, nos ha gustado más la mayor ruza al suelo del S1 Adventure, que evita impactos en los bajos. Las exclusivas llantas de radio del Mid te garantizan mayor elasticidad y resistencia a baches que la de la aleación del Vogue. Por neumáticos, los dibujos mixtos son parecidos, aunque las marcas son diferentes. TST en la Adventure Stream, y Helios en el S1 Adventure. Estos últimos ofrecen un poco de mejor tracción en tierra suelta, y ambos cumplen sobre asfalto. Muy bien en los dos, la opción de desactivar el control de tracción TCC en conducción normal. Apartado de motor y prestaciones. Compartiendo el motor como hacen, las diferencias son pequeñísimas, más achacables a las unidades en concreto que al modelo en sí. En el Mid hemos medido mejores aceleraciones y una velocidad máxima 2 km por hora superior. Concretamente 102 km hora, por 100,2 de su rival. El consumo también es mejor en el Mid, aunque por una pequeña diferencia. Concretamente 2,74 litros cada 100 km, dándole caña, por 3,17 del S1 Adventure. La autonomía se extiende a 310 km en el Mid y 284 en el Bogue. Y terminemos con el precio. El Mid Adventure Stream incrementa en 500€ el precio de la versión básica. Concretamente se queda en 3.695€, con garantía de 3 años y regalo de seguro por un año y casco. El Bogue S1 Adventure, en cambio, no sobrepasa la barrera de los 3.000€. Concretamente 2.987€, con garantía ampliada de 5 años y la promoción del seguro gratuito por un año. Esa diferencia de 708€ es justificable por el Plus de Equipamiento Exclusivo de Andréa Ventura. Pero tú decides. Muchas gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!